3,700 personas al menos han perdido la vida tras un sismo de magnitud 7.8 con epicentro en el sur de Turquía. Una tragedia que sacude también a Siria, un país que ha sido afectado por una interminable guerra civil con miles de desplazados. ¿Qué tal? Les saluda Edgar Olivares. Bienvenidos a Telemundo Costa Central. En este momento, cientos de personas siguen atrapadas bajo los escombros y los rescatistas luchan por salvar vidas en una carrera contra el reloj. Ivette Machín tiene lo último. Son imágenes desgarradoras que parecen no tener fin. En esta, una multitud corre desfavorida cuando el edificio detrás de ellos colapsa de repente. Mientras, las cámaras también captaron el momento cuando este otro edificio se desploma. Ambos hechos ocurrieron en Turquía después de que dos poderosos terremotos, uno de 7,8 ocurrido poco después de las 4 de la madrugada y el otro de 7,6 grados alrededor de la una de la tarde, causarán una verdadera catástrofe en la frontera precisamente entre Turquía y Siria. Hasta ahora, más de la mitad de los muertos se reportan en el lado de Turquía. Este pequeño ensangrentado es solo una de las víctimas que han podido ser sacadas de abajo de los escombros donde los pocos rescatistas que hay trabajan contra el reloj bajo lluvias y temperaturas bajo cero, las cuales dificultan las labores. A todo esto, los hospitales están llenos de heridos y los médicos no dan abasto. Sabemos y tenemos información de que cientos de pacientes siguen bajo los escombros. La situación es muy mala. Necesitamos ayuda urgentemente. La tragedia afecta a una enorme zona del sur de Turquía y el norte de Siria, área controlada por los rebeldes sirios, la cual ya estaba destrozada por la guerra, con cientos de refugiados. Los sismos también se sintieron en Beirut, Jerusalén y Gaza. El presidente de Turquía, quien declaró estado de emergencia, dijo que este es el peor terremoto sufrido en esta región desde el año 1939, y añadió que los trabajadores de rescate se unirán a las tropas para buscar sobrevivientes, pero tienen una amplia área que cubrir. En tanto, España envió un grupo de 10 bomberos con experiencia en este tipo de rescates, junto con dos profesionales sanitarios y cuatro perros especializados. Llegaremos a las 12 de la noche a Estambul y esperamos estar a primeras horas de la mañana trabajando. Asimismo, el vocero de la Unión Europea dijo que está mandando a Turquía 10 equipos de búsqueda y rescate provenientes de por lo menos 12 países. Mientras tanto, Estados Unidos ya ofreció ayuda. Estamos en el proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate en Turquía y ayudar a los necesitados. Iber Machín, Telemundo. Para seguir las actualizaciones de esta noticia, los invitamos a visitar nuestro sitio web, telemundo23.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!